Sí, señor presidente, le doy lectura al acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica al ciudadano Félix Arturo Medina Padilla como procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Segundo, tómese protesta de ley al ciudadano Félix Arturo Medina Padilla como procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dado en la sala de reuniones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 18 de enero del 2022. Señor presidente, se emitieron 29 votos a favor y 7 en contra. Aprobado por 29 votos. Comuníquese al Ejecutivo. Se encuentra en este salón de sesiones el ciudadano Félix Arturo Medina Padilla, cuyo nombramiento como procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de ser aprobado por la Asamblea. Para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los legisladores Juan Ramiro Robledo Ruiz, al senador Ángel García Yañez y al diputado Benjamín Robles Montoya. Pido a la comisión designada cumpla su cometido. Gracias. 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 ¿Qué se le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión? Si así no lo hace, que la nación se lo demande. Felicidades, Procurador. Enhorabuena.